Bueno chicos, pues yo creo que vamos a ir, yo ya tengo aquí preparado mis catarinos y creo que vamos a ir empezando. Entonces vamos a poner el formato de la presentación y luego iremos cambiando en pantalla para que me vayáis viendo bien porque vamos a hacer una sesión, como os decía, muy, muy especial. Buenos días chicos, lo primero, buenos días a todos, ya veo que os estáis sumando. Buenos días Juan Manuel, buenos días Ramón, Belén, Luis Enrique, Manuel Zaballo, es un incondicional gran amigo mío. Y creo que hoy va a ser más que una formación, pues bueno, compartir una experiencia y una categoría que para mí me resulta maravillosa. O sea, hay muchas categorías, pues joder, el whisky, la ginebra que está muy representada en España, ¿no? Con nuestros productos de nuestra tierra, como es con Larios, como es con Whisky Vic. Pero sí es verdad que Terry es una categoría, el brandy de Jerez, el brandy que está un pelín, no olvidado, sino que necesita mucho cariño y de mucho conocimiento porque es una categoría con una historia muy, muy, muy importante que yo os voy a transmitir y que yo os voy a dar, pues bueno, todo ese entorno histórico que tiene el brandy de Jerez que me parece maravilloso, que está desde hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos, desde los fenicios y los tartesos y hablaremos de ellos y vamos a hacer un recorrido un poco rápido de la historia para que vosotros posicionéis lo que es el brandy de Jerez, un producto que lleva aquí con nosotros muchísimo, muchísimo tiempo y cómo, bueno, cómo ha llegado hasta el día de hoy y sobre todo, pues bueno, que lo conozcáis, ¿no? Que le perdáis el miedo a este destilado para combinarlo en combinados muy innovadores, en cócteles incluso. Entonces voy a hacer también cócteles con cada una de nuestras referencias, tenemos Terry Centenario, Terry 1900 que las vamos a explicar dentro de lo que es la categoría y Terry White que la tengo aquí separada porque es un producto muy especial, muy especial y con mucho arte y este sí que es totalmente innovador para adecuarse a los nuevos tiempos de consumo que hay. Entonces, vamos a ver cómo empezamos esta sesión. Ya os digo, vamos a dar una parte histórica pero creo que es necesaria por toda la coherencia histórica que tiene el producto y a partir de ahí vamos a ir construyendo sobre las diferentes referencias. Vamos a ir viendo los cócteles que yo creo que los voy a ir haciendo por referencia y así lo hacemos más dinámico e iremos cambiando pantalla para que lo veáis en grande y lo podáis ver bien. Entonces, ¿cuál es la historia de Terry? Pues no es desde que nació allá por el siglo pasado sino que lleva mucho más recorrido ya os digo, desde los fenicios, tartesos, que pasó a los griegos, luego a los romanos, luego a los musulmanes que tiene una historia muy, muy impresionante lo que es la cuna del vino de Jerez en un enclave muy importante, en un triángulo muy especial que vamos a explicar a continuación y pues bueno, hay mucho más aparte de 1865 que es cuando se funda Terry, ¿no? Ya venía todo de mucho antes. Terry es una marca icónica para nosotros, ese caballo ese caballo que aparece en la imagen, ¿no? De, pues bueno, ese, yo qué sé, el icono de una antigua caballería todavía presente que tenía, pues bueno, los mejores caballos caballos que nacen negros y que luego se convierten en blanco. Hay una historia muy bonita detrás que podéis leer de que no voy a profundizar en exceso para ir al grano directamente pero también la malla. La malla es algo muy característico en Terry que está presente en todas sus referencias. Esa malla como era la respuesta a la ayuda a las tejedoras de Jerez de la Frontera, ¿no? Y como a partir de ahí se estableció en todas sus referencias. Ya os digo, es una marca con mucha historia. Vosotros tenéis ahí, como va a quedar toda la sesión, esta formación para vosotros, para los clientes de Maxim. Si alguien se apunta a ver la sesión, estáis totalmente invitados, pero esto es una formación para que vosotros conozcáis en profundidad nuestros destinados, como categoría, como producto, como mezclarlos y para acompañarlos en este tiempo de pausa laboral que ya por fin vamos a empezar poquito a poco a trabajar. Entonces, hay mucha historia alrededor de aquí. Yo voy a contar las anécdotas, los tips clave para que vosotros conozcáis la profundidad de esta gran categoría porque creo que tenemos que apostar todos por sumar en el conocimiento de Brandi de Jerez, ¿vale? Y lo vamos a focalizar, pues, como de otra forma, de Terry, que es marca líder en Brandi de Jerez. Yo tengo aquí mis tres referencias. Me voy a apoyar en las de 1900 para expresaros toda la categoría. Y vamos a ir profundizando en cada una de las referencias. Pero es importante que vosotros, aparte de la historia que tiene Terry como marca, conozcamos lo que es Jerez, lo que es Jerez y la importancia que ha tenido como cuna del vino. Os decía que esto no parte de 1494, donde ya Enrique Terry, pues, podía empezar a fundar todo lo que es la cuna del vino, sino que vienen mucho más atrás, desde los fenicios y los tartesos, que incluyeron las primeras cepas en Jerez, donde empezaron a plantar para generar este maravilloso vino, hasta los griegos, que ya empezaron a producir vino de una forma mucho más seria. Venían con barcos cargados para luego retirar el vino y era una zona, es un enclave, por las condiciones climáticas que hablaremos en adelante, muy, muy idóneo para la fabricación del vino. Luego vinieron los romanos, que se dedicaron a distribuirlo por todo el mundo, ¿no? Toda esa conquista que hizo Roma del mundo, pues, hizo que el vino de Jerez se popularizase y que fuese un líquido esencial en todas estas culturas. Ya, que ahora lo están hablando de los romanos, que parece que desde hace por lo menos más de, ¿cuánto? Tres, cuatro siglos. Es una auténtica pasada, ¿no? Cuánto tiempo lleva el vino y el brandy de Jerez entre nosotros. Vale, después vinieron los musulmanes con nuevas técnicas, nuevos procesos, en la destilación, sobre todo, que hacía que esto, pues, fuera mucho más eficiente y en el proceso de transportar los líquidos que tenemos ahora en adelante. Entonces, transmitiros que el brandy de Jerez nunca ha perdido su hegemonía ni el vino de Jerez. O sea, a mí me da, me da rabia, ¿no? Cuando mis amigos en Andalucía siempre lo digo, de que el brandy de Jerez o el vino de Jerez es peñaperros para arriba, no se conoce, ¿no? Y es una pena porque es un gran producto que es líder de la categoría de la marca de Terry y que, pues, se ha ido perdiendo el conocimiento, quizás por la entrada de otras muchas categorías, quizás también por decisiones estratégicas en los 80, donde estaba esta categoría en todo lo alto, a lo mejor la sobreexplotación de terrenos, pero es algo muy diferente lo que es el vino de Jerez, por supuesto, su destilado y que os invito a que conozcáis en profundidad porque es una auténtica maravilla. Entonces, la etimología de Jerez, igual, pues, como toda su historia, empezó llamándose Serez con los tartesos, Serez con los romanos, Serís con los árabes, es decir, ha ido etimológicamente cambiando a lo largo del tiempo su nombre, pero sin perder la esencia, que es Jerez, ¿vale? Hasta que, pues bueno, ya la reconquista, los árabes, pues, lo llaman Serís, pero siempre está, siempre de la misma forma y por eso el Jerez de las fronteras toma este nombre como el adeo que lleva hoy en día, que se estableció en 1932. O sea, ha llovido una denominación de origen. Es la primera, ¿no? Quizás está primero la de Armañac y después de la de Coyacto, la tercera denominación de origen que regula este tipo de destilados que vamos a pasar ahora a conocerlos. Pues bueno, quedaros con este dato que lleva mucho tiempo establecido, cómo se produce, cómo se realiza este tipo de destilados, que creo que es muy, muy importante conocerlos por esa coherencia histórica. Yo siempre transmito la seguridad y la confianza que a mí me dan productos que llevan tanto tiempo en el mercado y que son líderes, perdón, que son líderes en cada categoría o cada una de sus respectivas. Entonces, me parece importante que conozcamos los productos, ¿vale? Entonces, ¿qué más os puedo decir? Creo que el vino y las civilizaciones, la cuna del vino, hay mucha historia, hay muchas fuentes que poder comentar y documentarse, pero no vamos a ahondar mucho más. Creo que sentar cuatro anécdotas, cuatro tips de que tengáis claro de que la categoría, el brandy de Jerez o el vino de Jerez, lleva mucho, mucho tiempo entre nosotros. ¿Vale? Entonces, la cuna del brandy y de Jerez, sin idiosincrasia, como veis en la, voy a comprobar que lo esté viendo bien, ¿sí? La localización geográfica, el aguja del sherry, del brandy, pues todo parte de algo muy sencillo, ¿no? Que antiguamente el alcohol se utilizaba como preservante y, pues bueno, para lo que llamaban entonces el vino viajero, ¿no? Todos esos mercantes y todos esos barcos que venían a Jerez, a coger el vino, veían que cuando transportaban todas esas botas tan grandes, uno, no podían tener espacio suficiente de carga en los barcos y se les ponía mal o se les fermentaba. Entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían es utilizar el alcohol que ya los los árabes introdujeron en esos procesos de destilación que veremos ahora en adelante y hacían que, pues bueno, encabezaban, fortificaban, de ahí también el nombre de vino generoso, de vino fortificado, con pequeñas partes de alcohol. ¿Vale? Y de esta forma hacía de conservante para que en esos viajes tan largos, pues bueno, tuviéramos un destilado o un vino concentrado en su esencia y que luego en el destino se pudiera diluir para obtener el vino de Jerez que se vendía en el país de turno. Entonces, ya el alcohol desde sus inicios tuvo un matiz muy importante para poder realizar y para poder tener la categoría que tiene hoy el brandy de Jerez. ¿Vale? Entonces, como preservante, que parece, bueno, el alcohol, ¿no? De toda la vida siempre ha sido un preservante, una medicina, ¿no? Cualquier, son muchos medicamentos parten de una solución alcohólica, ¿no? Entonces, eso es bien conocido, ya os digo, la historia en este sentido es maravillosa. La localización geográfica de Jerez, pues es clave, es clave. No sé, no sé, aquí me voy a extender un poco porque aquí es donde yo creo que está la clave, ¿no? En Jerez, en esta tierra, con ese sol, que hace posible, pues bueno, que estas uvas tipo Airen, que veremos ahora en adelante, pues tengan los matices que llegan a tener. La uva, en definitiva, es en un noventa y mucho por ciento Airen, que se planta y se cultiva en toda España, principalmente en Castilla-La Mancha, pero también hay pequeños cultivos de Airen en Jerez, pero lo que, la clave está en ese triángulo que forman Jerez, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Luego lo veremos, os pondré un mapita en la siguiente diapositiva, cuando empecemos con los tipos de Dandy, de Jerez y cómo se hacen y cómo no, para que situéis ese enclave, que es muy, muy, muy pequeño, ¿vale? Y veremos qué condicionantes tiene y qué es necesario. Terry 1900 me parece maravillosa y centenario, es una pasada y lo vamos a comprobar ahora. Quiero ir inundando el paladar para ir asemejando bien los sabores para poder transmitirlo mejor ahora, ¿vale? Entonces, lo que os decía, la localización geográfica es muy importante, no solo por el que se plantea la uva o tengamos ahí las mejores uvas o el sol o el clima de Andalucía que tiene, sino que confluyen dos tipos de viento. El viento de levante, que es el viento de interior, que es seco, ¿vale? Es fuerte y seco cuando sopla, por eso en Cádiz, cuando dicen la levantera y cuando dicen que hay levante, que hay tanto viento, es un viento tremendamente incómodo y molesto y, pues bueno, la gente de Cádiz lo sabe bien, bien, bien y ya está. Bueno, negocios que hay que cerrar en la playa en días de levante porque hace intransitable el poder estar en el paseo marítimo. Es una auténtica pasada ese fenómeno que es el viento de levante. Pero por otro lado, el lado contrario, está el viento atlántico, que es húmedo, ¿vale? Que es frío. Entonces, de esta forma se crea en ese triángulo un microclima que es lo que hace posible que esa uva tenga los matices y las características que tiene. Esos cambios de temperatura tan extremos hace que la uva evolucione y madure y envejezca en los barriles, que hablaremos de ellos en adelante, de una forma totalmente diferente. Es una uva que per se tiene mucha cantidad de azúcar, por lo tanto, a la hora de fermentarse y procesarse va a obtener una mayor graduación alcohólica. Por eso los vinos de Jerez tienen tanto grado de volumen alcohólico. Independientemente, si luego se fortifican o se encabezan, que como decíamos, es añadirle esa pequeña parte de alcohol, ¿vale? Para subirle uno o dos grados y que antiguamente se utilizaba como conservante en los largos viajes. Es decir, no hemos cambiado mucho de cómo se hacía hace 500 años. No ha cambiado mucho la película. Entonces, quedaros con eso, ¿no? Una uva con Pedro Schimeder y obtener un grado alto de azúcar que, por lo tanto, luego se va a convertir en alcohol. Algo muy bonito de ver, que os invito a que lo miréis en Google, es la técnica del soleo. Me parece maravillosa. Grandes whiskeys, como de Glenn Roces, incluso a su edición especial que tenemos ahora en el mercado, la llama Soleo Collection. Es decir, es un homenaje a Jerez, a cómo madura y cómo pacifica la uva en esos terrenos tan amplios que se extienden estelas y se extiende la uva y el sol, el propio sol, va pacificando y va cambiando la uva de los colores blancos y amarillos, pajizos, a lo mejor, cómo va tornando a esa uva pacificada en un color morado. Me parece maravilloso la técnica que tienen ellos de pacificación de las uvas en un entorno totalmente natural donde extiende cantidad de gente de uva y sola, sola se va pacificando y se van concentrando todos esos azúcares para luego, vía fermentación, la fermentación habitual del vino, se convierte ese azúcar en alcohol. ¿Vale? Entonces, creo que breve, pero creo que claro, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, escribidme, escribidme en el chat, que yo lo voy a ir viendo, ¿vale? Que lo voy a ir controlando para ir contestando. Si no os puedo contestar porque se me escapa o no lo he visto, luego lo reviso y os acabo de contestar. Pero quedaros claro con este proceso de la uva y ese microclima que es lo que provoca el auge del ser y el randy de Jerez con toda esta historia que podríamos estar hablando horas y horas y entrando en detalle en fechas y en anécdotas. Por ejemplo, una anécdota muy divertida, pues incluso el origen del nombre, ¿no? Vamos a ver, creo que aquí ya empezamos con la destilación artesanal y el brandy de Jerez, pero no quería pasar sin, pues bueno, la etimología de incluso del brandy, ¿no? ¿Cómo se llamaba antiguamente brandewain? Vino quemado. Dale, vino quemado, que ese brandewain es como lo sementaba en holandés. ¿Vale? ¿Por qué? Porque uno de los grandes compradores y distribuidores de este brandewain, de este vino quemado, ¿vale? Era Holanda y hacía grandes viajes con grandes botas y descubría que cuando llegaba al destino el líquido la había cambiado y la había evolucionado. Pero todo partió de un envejecimiento que de una partida originalmente que se pidió a Enrique Terry de 500, unas 500 botas más o menos que se pidió llenar, se quedó en el puerto parado porque nunca se recogió ese pedido y a lo largo del paso del tiempo se dio cuenta de que el líquido cambiaba y envejecía. Es una de las tantas y miles historias que puede tener este producto y esta categoría para hacernos ver cómo hemos llegado hasta hoy. Siempre en otras categorías también ha ocurrido lo mismo, ¿no? En grandes viajes o grandes desplazamientos de tener un líquido dentro de un barril de madera, cuando llegas y te pone, ha cambiado, ha evolucionado, ha vuelto a madurar. Y es el origen de grandes envejecimientos y a partir de ahí de toda la ciencia que se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, podríamos contar mil, pero no quiero seguir, dejar de hacer cócteles, que es lo que quiero ver, cómo aplicamos estos productos a nuestros productos. Pero antes tenemos que conocer cómo se produce, cómo se realiza un poquito más técnicamente, cómo se establece, algunas pequeñas connotaciones del ADO de Brandy de Jerez, que lo conozcamos y que sepamos bien bien qué hace falta para que en nuestra etiqueta aparezca Brandy de Jerez, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo una, vamos a ver qué es el Brandy versus el Brandy de Jerez. Esto, pequeñas líneas, es muy fácil. Si estás dentro del enclave que os he dicho antes, Puerto de Santa María, Jerez y San Lucas de Barrameda, envejeces ahí dentro de ese triángulo, por ese microclima que hemos explicado, esa confluencia de dos vientos totalmente diferentes, tú podrás llamar a tu producto Brandy de Jerez, entre otras muchas cosas, pero principalmente es esta. Si no, es decir, si puedes, si haces un destilado de uva, que ahora lo vamos a explicar, en otra zona que no sea esta, pues tú podrás poner en tu botella Brandy a secas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se elabora y con qué se elabora. Yo para esto tengo un slide que os quiero mostrar porque ya son muchas, porque la historia, las anécdotas, nos quedamos muy bien de ellas porque son recuerdos emocionales, pero si hay verdad que los datos más numéricos o la forma de cómo se engloba la de O, yo creo que es más interesante que lo veamos con, pues bueno, puestos en una tablita, ¿vale? Entonces, dame un segundo que os voy a cambiar la presentación, ya lo tenéis ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Brandy o el Brandy de Jerez? Es un destilado de uva, es una bebida espirituosa que proviene de la uva, destilamos, como os decía, el mosto de la uva Airem, ¿vale? Sin lías, ¿vale? Para obtener Brandy, un líquido, un líquido destilado que luego pasará a envejecer en un sistema que os voy a explicar a continuación, ¿vale? Entonces, mínimo tiene que tener 36 grados de volumen alcohólico para que se llame Brandy de Jerez y estar dentro, envejecer dentro de ese triángulo que podéis ver ahí en el mapita, en esta cartografía así, estilo histórica que me queda muy bonita, es decir, dentro de ese triángulo tienes que estar para poder llamar a tu producto Brandy de Jerez, ¿vale? Dentro de Brandy de Jerez, pues luego puedes tener o bien los soleras o soleras gran reserva o, perdón, solera, solera reserva o solera gran reserva. Ahora vamos a explicar bien, bien con los tipos básicos, podríamos estar hablando ahora de este sistema de criaderas y soleras, ¿vale? Pero lo importante es que todo esto está regulado desde 1935, el ADO que tiene. Es un destilado de uva, como os he dicho, más de un 90% aire. Hay diferentes tipos en función de ese envejecimiento en soleras y criaderas, ¿vale? Pero, ¿cómo se realiza? Hay tres tipos de alcoholes, que son cuatro, porque luego está el alcohol de alta graduación, con los que se fabrica el Brandy. Es decir, hay cuatro formas de obtener el destilado de la uva. Bien, puede ser por un destilado de columna, donde se obtienen aguardientes, ¿vale? Bien, puede ser en destilado de alquitara. La alquitara es como un alambique, pero que tiene una forma entre columna y alambique y te da matices especiales, ¿vale? Y luego un alcohol de alta graduación, ¿vale? Que vamos a obtener alcoholes a una graduación de hasta 94%. De muchísima más graduación. Entonces, tenemos alcoholes de baja graduación, ¿vale? Que pueden estar rondando, como veis, aquí en esta no sale, ¿no? Pero os lo voy a, os lo puedo decir. A lo mejor en la alquitara podemos estar rondando alcoholes de un 60 a un 70%. Por lo tanto, ahí tenemos muchos matices, muchos, muchos matices que nos va a aportar nuestro destilado. Un alcohol de columna que puede estar llegando, pues, hasta 94 grados y hay diferentes graduaciones donde, en función de lo que queramos hacer, los vamos a ir mezclando. Vais a ver que en la categoría del brandy mucho se traduce en la mezcla de estos alcoholes, de estos diferentes alcoholes. Y por eso veis en la diapositiva el porcentaje de holandas. Holandas, que venía de lo que os decía antes de las holandas, del brandy white, que es donde ellos establecieron este nombre. Holandas se llama al alcohol que procede de la alquitara, ¿vale? Del alcohol de más baja graduación, que es el que más matices y complejidad nos va a aportar al líquido, ¿vale? Entonces, en un solera, pues, va a tener un 50% de holandas. En un solera reserva, pues, va a tener hasta un 75% de esas holandas. Y en un solera gran reserva, va a estar hasta el 100%, ¿vale? Para que sea, esté incluido dentro de una categoría o de otra, ¿vale? Ahí tenéis los tiempos de envejecimiento, pues, para que se llame solera, tiene que tener entre 6 y 12 meses de envejecimiento en criaderas y soleras, ¿vale? Para ser solera reserva, tiene que tener entre 1 y 3 años. Ay, que se ha movido ahí la columna de 1 y 3 años, perdóname. Para un solera gran reserva, tiene que tener más de 3 años de esas soleras y criaderas, ¿vale? Que es lo que vamos a hablar a eso ahora mismo. Entonces, el alcohol que... Quedamos con la idea de que el alcohol que procede de las alquitadas es el que más complejidad nos va a aportar. Y luego, los otros diferentes alcoholes son los que van a mezclar y van a completar y van a equilibrar el producto, ¿vale? O incluso, como en los vinos, se utiliza este tipo de alcohol de columna, de alta grabación, seguramente, para encabezar y fortificar los vinos. Suelen ser un par de graditos, uno o dos grados, en función, pues, de la añada de la uva o del vino que estemos haciendo. Siempre se envejece en barricas de roble, de roble americano o hay alguna, seguramente, de roble español. El roble americano, como sabéis, es el roble más extendido en el mundo y es lo que utilizamos para nosotros envejecer nuestro producto en criaderas y soleras. Son barriles que previamente ya han estado envinadas en vino, en vino de Jerez. Y lo que la ley exige de la DEO es que mínimo estén tres años. O sea, esas barricas ya están empapadas en ese vino de Jerez que hablábamos antes, en las diferentes categorías o tipos de vinos de Jerez que hay, que podríamos hablar, pues, como otras dos o tres horas de vino de Jerez, porque me parece un tipo de vino maravilloso y nada que totalmente diferente a un Rioja, a un Rivera, a un Toro, a un Real Baisa, a un Moscatel, a un Sumontano, a todo, absolutamente a todo. ¿Por qué? Por esa diferencia de la gradación alcohólica, que es la gran diferencia que propone el tipo de uva Aireen, Palomino, Valécteo Ximénez, que tienen esa cantidad de azúcar que luego se va a convertir en altas gradaciones de volumen alcohólico. Por eso lo hace tan diferente. El ritual de consumo seguramente tiene que ser diferente porque no se puede beber igual un Rivera en cantidad y en tiempo que un vino de Jerez. Por eso es tan diferente y por eso necesita tanto cariño porque son grandes, grandes, grandes productos. Vale, y hay otras de O que también hacen este tipo de uva y este tipo de vino que me parece maravilloso en Montilla-Moriles, ahí en la zona de Córdoba. O sea, yo paso mis vacaciones. Bueno, a mi señora al principio le costaba un poco, pero luego en cantar todas mis vacaciones siempre me recorro una de O de uva, pues, para aprender, para aprender porque es algo muy nuestro, es un producto de nuestra tierra y que es muy, muy rico organolépticamente, es ver cómo se cambia de vino, cómo cambian los motices en función de la zona geográfica de España. Y yo creo que la más diferente de todas y la que hacen las cosas totalmente diferentes y aporta vinos totalmente diferentes es la de la de grande y de Jerez. Y por eso le tengo tanto cariño con diferentes tipos de oxidaciones y de envejecimientos y de fermentaciones me parece maravilloso. Vale, entonces, tenemos ahí ya más o menos, sabemos cómo establece un Solera, un Solera reserva, un Solera gran reserva en función de la cantidad de holandas, de ese destilado de arquitalas que tienen su composición y la calidad y la maestría de los maestros mezcladores y de los enólogos que tienen a la hora de mezclar los diferentes alcoholes para luego envejecerlo, como os digo, en este sistema de criaderas y Solera, que es lo que os muestro en la cetoviru porque tengo que ir al ordenador y tengo la cetoviru, perdonadme, que se me hace todavía difícil después de casi, no sé, a lo mejor cuarenta y tantas, cincuenta y cinco formaciones, todavía mirar a una cámara y saber que estáis ahí vosotros. Entonces, el sistema de criaderas y Soleras, que es totalmente diferente a lo habitual, es un sistema de envejecimiento dinámico, ¿vale? Eso quiere decir que el líquido va cambiando de barriles a barriles, ¿con qué objetivo? Con el que el líquido se vaya oxigenando mucho más y que se vaya homogeneizando el líquido, que siempre tenga el mismo perfil y la misma característica. Por esto, lo vamos a ir moviendo de barrica a barrica. ¿Cómo se hace ese movimiento? Como entonces, yo creo que si ampliáis o entráis se ve bien, pues bueno, cómo se menciona cada una de esas hileras, ¿vale? Pues está la primera, la primera, está la sobretabla, la segunda criadera, es la de arriba del todo, la primera criadera es la de debajo, perdón, la segunda criadera, o así tantas hileras tenga, segunda criadera, primera criadera y Solera, ¿vale? El líquido, el destilado más joven, recién salido, de esa mezcla tan mágica que hacen los maestros destiladores con los diferentes tipos de alcohol del Brandy de Jerez, las van a introducir en la sobretabla, en la segunda criadera o tercera criadera en función del tipo de Solera que tengamos, ¿no? Entonces, ahí se va a introducir el líquido y cada cierto tiempo, muy regulado y muy, muy analizado, se va a ir traslegando, ¿vale? Se va a hacer el rocío a la criadera inferior y de la inferior previamente, evidentemente, hemos sacado y hemos bajado la anterior y previamente de la Solera, de debajo, que es de donde sale el líquido para embotellar. Entonces, el proceso es, de la Solera retiramos para embotellar, de la siguiente cría de la superior traslegamos y le hacemos el rocío, por lo tanto, de la siguiente cría de la superior hacemos el rocío, traslegamos ese líquido y volvemos a llenar. Y de esta forma se crea un circuito dinámico de envejecimiento por el cual vamos envejeciendo nuestro producto. Quizás en el Brandy de Jerez el sabor de la madera no es lo más importante, no es lo que nos va a dar la complejidad pero justa, es más lo que nos va a dar la armonía, la elegancia y la sutileza de envejecimientos de esas soleras tan grandes, ¿vale? La solera que tenemos ahí abajo es cuando decimos, pues tengo una solera de 20 años, de 30 años, de 50 años, de 70 años, de 120 años, como la de Terry 1900. Leyendo la etiqueta de Terry, en el 1900 significa que su solera, es decir, que la fila de barriles que están en la base son de 1900. Por eso, en este líquido que tengo yo aquí, que es de Terry 1900, una pequeña parte o gran parte, en función de lo que vaya a beber, ha contenido un líquido que está envejeciendo desde 1900. Porque esas sacas y esos rocíos están totalmente reglamentados y legislados, por lo tanto sabemos cuánto de largo, sobre todo para no perder esas pequeñas partes de un envejecimiento desde 1900. Por eso, aquí puedo tener mucha, mucha complejidad y mucha amabilidad por esos largos envejecimientos pero no tengo un olor y un sabor fuerte de madera. Porque como veis, son barricas, son barriles de 500 litros que se llevan utilizando mucho tiempo. Aquí lo que interesa es homogeneizar y oxigenar el producto. No nos interesa la interactuación pura del líquido con la madera, como en el caso del burbón. A lo mejor que utilizan barriles nuevos y se lo extraen con una climatología también bastante abrasiva para la madera en muy poco tiempo. Sino que aquí son envejecimientos muy largos sobre barriles que se han usado mucho, pero porque no se busca ese contacto con la madera para extracción del sabor, sino que se busca la homogeneización del producto y tener un producto mucho más fino y mucho más elegante. Vale, voy a mirar a ver si alguien tiene dudas, que esto siempre nos puede generar dudas. Vale, vemos aquí. Cualquier duda que tengáis me vais diciendo, ¿vale? Entonces, lo que os decía, ¿qué tenemos que saber a nivel de la ley? Lo hemos explicado todo. No me he dejado nada, sobre todo el enclave geográfico, el destilado de la uva, los tiempos que tiene para ser mentados de una forma o de otra y que creo que es lo más relevante y lo más interesante. Entonces, voy a pasar a donde estábamos antes, ¿vale? Para seguir avanzando. Vale, aquí hemos explicado en la siguiente diapositiva, que ya lo he avanzado, pues que es el espirituoso, que es el solera, el solera reserva, etcétera, etcétera. Y cómo influye en los diferentes estilos que, como os decía, es la mezcla. Entonces, vamos a empezar ya a focalizar sobre cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a ver el tiempo. Ah, vamos muy bien. Vale, entonces, Terry Centenario. Terry Centenario, ¿vale? Vais a ver en su etiqueta que no pone brandy de Jerez, que ni tan siquiera pone brandy. Es un producto muy especial que se realiza con los diferentes alcoholes, de las alquitaras, de las columnas y del pop steel, del coffee pop steel que tiene Terry para realizar el producto. Pero no es lo de Jerez porque no alcanza, no quieren alcanzar esos 36 grados de volumen alcohólico. Tiene 30, ¿sí? Correcto. Tienen 30 grados de volumen alcohólico y tienen envejecimientos y coge de envejecimientos de soleras reservas para crear este producto. ¿Por qué? Pues bueno, para ir a puntos del mercado que a lo mejor no necesitan envejecimientos tan largos o no necesitan tener complejidad como puede ser un Terry 1900. Pero si tú hueles un Terry Centenario, es amabilidad. Porque esa falta de grado alcohólico para llamarse brandy o lo que estamos acostumbrados, que en whiskies o en ginebras, que puede llegar hasta un 40%, aquí nos va a respetar. Pero hay matices, hay mucha complejidad por esa maestría a la hora de mezclar los diferentes destilados que tiene el producto. Entonces, este es la más referencia, líder en el mercado de espirituosos de brandy. Entonces, pues bueno, ¿por qué yo creo? Porque a pesar de sus 30 grados, tiene cuerpo, tiene matices. Es suave, tiene presencia alcohólica, pero me da recuerdos de esa barrica de envejecimiento, de ese ruble americano, de vainilla, sobre todo de vainilla, de un tofe muy suave y sobre todo de uva. Es un destilado de uva. Entonces, como tal, nos va a proponer una facilidad parmosa a la hora de beberlo. Me parece maravilloso que hay otros destilados, otras categorías que con tan poca graduación ni huelen ni saben a nada. Entonces, es un producto que nos va a servir mucho para mezclar. Y es lo que vamos a explicar ahora. ¿Vale? Aquí nos proponen, nuestros compañeros de Terry, nos proponen un Terry Yellow. ¿Vale? Como veis, es un cóctel bastante sencillito. También, evidentemente, un carajillo. Que yo creo que es el cóctel más famoso, de los más famosos que ha habido en toda la historia reciente. Vamos, que yo conozco desde que tengo uso de razón. Lo que es mezclar tu café con un, con dos, tres centilitros de Terry Centenario. Nunca falla. O sea, quien no haya tomado un carajillo, pues no sé, a mí no me genera ninguna confianza. Creo que es una gran mezcla que siempre va a perdurar y que está presente en el día a día de todos nuestros bares. Pero yo voy a forzar y voy a retar un poco más. Tenemos aquí un Terry Yellow que se hace con Terry Centenario. Goma es azúcar líquido con un poquito de zumo de limón. Hojas de albahaca, arándano. Yo voy a hacer una adaptación de este cóctel para forzar y para que veáis vosotros que es posible y que se, y que queda muy bien. Vale, yo voy a coger mi cóctelera y la voy a ir enfriando con tres hielos. ¿Vale? Voy a abrirme aquí un poco para que me veáis bien. No quiero tirar mis catabinos. Un segundo. Vale, aquí he cogido esta otra. Vale, la cambio. Vale, entonces ahí nos habla de albahaca y de arándano. Vale, yo voy a servir frambuesas que también les va a dar, como veis, el arándano, las frambuesas son frutas muy delicadas. ¿Vale? Para un destilado, para una bebida espirituosa a base de uva de brandy, que va a ser también muy delicada. Entonces voy a coger esa adaptación con fruta delicada, como puede ser la frambuesa. Voy a añadir cuatro o cinco frambuesas, cinco, seis frambuesas. Venga, seis frambuesas. Luego preparo la decoración. Voy a añadir, como dije la receta, dos centilitros de zumo de limón o zumo de lima. ¿Vale? ¿Cuántos son dos centilitros? Pues el zumo de medio limón. ¿Vale? Medio limón te suele dar, depende del tamaño. Este, por ejemplo, es más pequeñito. Seguro que si miro en mi frutero, porque son más grandes. Pero normalmente entre dos y tres centilitros podemos extraer del zumo de medio limón. ¿Vale? Entonces, vamos a exprimir el zumo del cítrico y vamos a añadir goma. Goma se refiere a azúcar líquido. ¿Vale? O podemos utilizar azúcar blanquilla que la tengo aquí. O podemos hacer algo divertido. Y vamos a ver. Voy a coger... Voy a dar un toque de azúcar de sandía. ¿Vale? Igual. Tres centilitros. Voy a servir un poquito menos. ¿Vale? Porque este almíbar es muy intenso y no quiero que me quede dulce. Y voy a reforzar esos toques rojos y tan bonitos que nos dan. ¿Vale? Entonces, podemos servir una goma, un azúcar base o una azúcar con el aroma, en este caso, del melón. Tenemos el zumo de limón. El toque vegetal no lo vamos a poner porque para el melón y la frambuesa no lo va a necesitar. Como tengo aquí una fruta delicada, no voy a majarla porque simplemente con el agitado nos va a servir. Y voy a completar ahora sí con cuatro centilitros de teo bicentenario. Perdón. ¿Vale? Entonces, cuatro centilitros. ¿Dónde voy a servir este cóctel? Pues yo creo que ahí tenemos un vaso medio. Eso es un olfasio. Pues yo creo que vamos a darle un punto de elegancia y lo vamos a realizar en copa de martini. ¿Vale? Así que voy a dejar aquí la cupeta con un poquito de hielo que va a enfriar rápidamente. Y vamos a agitar. ¿Vale? Vamos a descartar el hielo. Y vamos a colar para que no se quede el hielo que no pasen culpa de fruta o hielito. Vamos a ir. Me parece maravilloso este cóctel. Este hielo también está rico, pero este ya os garantizo yo que os va a gustar mucho también. ¿Vale? Entonces, dame un segundito. Bien. Bien. Entonces, como os decía, vamos a terminar el cóctel. Un segundo. Vamos a terminar el cóctel con una brocheta de frambuesa. ¿Vale? Tengo aquí mi stick. Que lo vamos a introducir aquí con cariño. Y lo colocamos. Y aquí tendríamos nuestra adaptación del terri hielo que me parece maravillosa. Bueno, pero antes de colocarlo, que luego no le voy a beber, sino... Bien. Bien. Los toques de la vainilla, de ese tofe, la verdad es que le van muy, muy bien. Le van a venir muy, muy bien. Con frambuesa, que nunca falla. ¿Vale? Vamos a ver si está todo en su sitio. Sí. Vale. En la siguiente referencia, ¿vale? Está en 1900, lo que hablábamos antes. Ya hemos explicado muy mucho del producto y vamos a avanzar más rápido. Pero una receta, perdón, una referencia muy especial, donde la mezcla de diferentes alcoholes van a ir muy bien en ese envejecimiento en una solera desde 1900, ¿vale? Nos van a dar olores y sabores ya más profundos, ¿vale? Mucho más... mucho más complejos, pero también golosos, dulzones, ¿vale? Tener en cuenta que esa uva que tiene tanto azúcar, que convierte tanto alcohol, que previamente ha estado impregnado en esos barriles, lo van a transmitir luego al líquido. Por lo tanto, aquí ya sí vamos a tener mucha más complejidad, pero quizás esa fruta más pacificada, esos neumatices, más chocolate en vez de esa vainilla, más caramelo que tofe, como en Taricentenario. Y desde luego también facilidad y amabilidad, ¿no? Porque siguen siendo 36 grados de número alcohólico que lo hace tremendamente, tremendamente fácil de beber. Le hemos puesto con fruta de la pasión, Terry 1900, ¿vale? Y un toque de polvo de cacao, zumo de lima y la canela que hemos flambeado. Me parece que es un cóctel exquisito y que queda espectacular. ¿Qué vamos a seguir? ¿Por dónde vamos a seguir? Pues vamos a pasar a una parte mucho más artística, me he quitado la ceniza, mucho más colorida, que es la de Terry White Brandy, ¿vale? Voy a comprobar que estáis viendo bien la presentación, ¿sí? Lo vais a estar viendo perfecto. ¿Vale? Entonces, Terry White Brandy. Este es un destilado de uva, evidentemente de la misma casa que Terry, pero que es totalmente diferente. Algo muy innovador, muy artístico, todos esos colores, porque es la forma que tiene de innovar Terry. Hace un destilado de uva, la misma uva que se utiliza para 1900 y para Terry Centenario, la utiliza en Terry White. Entonces, diferentes tipos de alcoholes, como hemos explicado antes, que es lo que nos va a dar un producto muy, muy, muy diferente. Un envejecimiento muy, muy leve de seis meses, sobre todo para homogeneizar el producto, ¿vale? Que es muy versátil para hacer con cualquier tipo de combinado, cócteles, para hacer en casa, muy, muy fácil de realizar. Entonces, nuestro destilado de la uva, con un envejecimiento muy suave de seis meses, por eso no va a obtener la categoría de Brandy de Jerez porque no llega al mínimo, ¿vale? Porque lo que quiere es hacer un producto versátil y un producto limpio. ¿Vale? Este producto a mí me parece fantástico porque lo hueles y te recuerda a la uva, ¿vale? Es solo la uva. A diferencia de otros aguardientes o otros orujos de hierbas y de uva, me parece que te aporta unos matices muy, muy diferentes y mucho más limpios, ¿vale? Y mucho más fáciles de beber una gradación alcohólica de 36 grados para que se pueda llamar Brandy, como hemos visto antes y os hemos explicado antes, pero sobre todo a mí lo que me sorprende es el olor de la uva, ¿vale? Voy a colocar aquí para hacer el cóctel, ¿vale? Entonces, aquí lo que intentamos es llegar a un público mucho más joven, mucho más versátil para que se animen, para probar diferentes tipos de combinado, incluso de cócteles. Es muy suave y es tremendamente equilibrado. Hay muchos cócteles que hacemos con Terry White, ¿vale? Que los voy a dejar aquí en pantalla. Aquí tenemos el Terry White, el Terry Blue. Están basados en los colores, como su propia botella estáis podiendo ver con toda la gama cromática que cubre, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes colores para diferentes cócteles. Como hemos dicho, Terry White, Terry Blue, Terry Green, Terry Red, Terry Yellow, ¿vale? Entonces, ¿cuál vamos a hacer? Pues el otro día hicimos el Blue y el White. Hoy vamos a hacer, yo creo que el Green. El Green me gusta mucho y queda súper fresquito ahora que ya empieza a hacer calor, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos es hielo picado, ¿vale? Entonces, vamos a picar el hielo. Y lo vamos a poner en nuestro vaso, ¿vale? ¿Qué vaso vamos a utilizar? Pues mira, el propio de la foto. Vale, voy a añadir, vamos a añadir los ingredientes directos al vaso, voy a organizarme, voy a ponerme bien aquí el hielo y lo vamos a dejar aquí puesto. Entonces, zumo de un limón, 6 centilitros de Terry White, licor de melón 3 centilitros y 2 centilitros de azúcar líquido, ¿vale? Entonces, empezamos con 6 centilitros de Terry White. Vamos a seguir con el zumo de un limón, ¿vale? Vamos a partirlo, medio, 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 ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Azúcar líquido, un ciento litro y licor de melón, ¿vale? Voy a coger mi doli, para mí este es uno de los mejores licores de melón que hay en el mercado, ¿vale? Y voy a servir 3 centilitros. Vale, ahora ya sí, vamos a completar con hielo picado, ¿vale? Que tengo aquí bien el partido, ¿vale? Y completamos con hielo cubo para que tengamos más frío. Siempre el hielo cubo nos va a meter mucho mejor el frío en nuestro cóctel. Vale, ¿y cómo vamos a decorar este cóctel? Pues ahí aparecen lenguas de pepino, ¿vale? Pues cogemos nuestro pepino y vamos a hacer lenguas de pepino. Vale, vamos a colocarlo con cariño. Y por último, pues como aparece ahí en la foto, un cañita verde, ¿vale? Y este sería nuestra propuesta para Terry White. Podemos mezclarlo con los otros cócteles que hemos visto. Algo muy, muy fácil y que sorprende, Terry White con Sprite. Una gotita de angostura que le va a dar un toque de color y mayor profundidad y quedaría también un cóctel maravilloso. Terry Blue. Tiene un color muy, muy, muy bonito también. Red. Para el definitivo que este queda, queda perfecto. El Terry Yellow. Verde un blanco, zumo de mango. Vale, hemos estado mucho tiempo, chicos. Yo creo que nos ha quedado, nos ha quedado en su sitio todo. Hay dudas ahí que la cámara se ha quedado sin batería, pero son problemas del dinero, como ya sabéis, que siempre nos van a ocurrir. Entonces, nada, daros las gracias sobre todo por haber estado aquí conmigo. Vale, para que la podáis ver tantas veces como queráis. Esto son formaciones para vosotros, para que volvamos juntos y más fuerte, que ya nos toca volver a trabajar y volver juntos a ver. Así que chicos, muchas gracias y ahora veo las dudas, preguntas que pueda haber y lo vamos orientando sobre la mancha, ¿vale? Gracias, hasta luego.